Ya está, ya está. Llegué, 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 llegué. Lo maté, Polín, lo maté. Bien, bien, bien. Igual yo casi lo dejé agonizando, ¿no? Sí, pude levantar el arma. El toque final. Acá hay un ataque aéreo preciso, listo. ¿Tenés gente? Marcando operadores que llevan la delantera. Tras ellos. Ahí lo puse. A ver, vamos a tirarle un ataquecito en B. Están todos ahí, eh. Listo, tiré el ataque en B. Bien, bien, bien ahí. Epa, maté a uno, eh. Sí. No me dejas tirar el ataque. Combatiendo en Charlie. ¡Oh!